Con llegada a la Plaza Bolívar de Carupano en Franca Unión Cívico-Militar, se desarrolló marcha en conmemoración de los 206 años de la Batalla de la Victoria y Día de la Juventud. Hoy una vez más el pueblo de Carupano demuestra el civismo conjuntamente con sus fuerzas armadas bolivarianas, con todos los cuerpos de seguridad del municipio, demostrando y conmemorando los 206 años de la Batalla de la Victoria y Día de la Juventud. Los jóvenes que hoy nos apoyan, que son nuestra generación de relevos, queremos darles nuestras más cordial felicitaciones en su día. La Juventud Patriota reitera la importancia de la Unión Cívico-Militar, legado del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, y rinde tributo al héroe joven, luchador de nuestra independencia, José Félix Rivas. Le rendimos grandes homenajes en esta Unión Cívico-Militar perfecta, como lo decía nuestro Comandante Chávez y nuestro Comandante Nicolás Maduro. La juventud, la experiencia y la Unión Cívico-Militar son el gran eslabón que le hace falta a la patria para salir adelante. Y no contamos ahorita con decirte, divisiones no hay. Por eso que llamamos a toda la juventud a nivel nacional a esta Unión Cívico-Militar, para demostrarle una vez más que Venezuela es potencia, y sobre todo, aquí en Bermúdez tenemos aroma de mujer para mucho rato, y sencillamente unión, unión y más unión. Palabra de nuestro Comandante Eterno, Hugo Chávez. Unidad, lucha, batalla y victoria. Y qué mejor que demostrarlo en esta Unión Cívico-Militar con todos los organismos de seguridad. Enmarcada en las actividades conmemorativas de esta importante fecha, se realizaron también un maratón donde participaron estudiantes de varios planteles de la localidad, y una sesión especial de la Cámara Municipal de Bermúdez. En la Cámara, José Sánchez, y quien reporta desde el Estado Sucre, Elena Mendoza, Óptica Nacional.